Este influencer fitness se autoproclama como natural, me da completamente igual si es natural o no, pero sé que os molan estos vídeos. El chaval se llama Oliver Tamposi y tiene 200.000 seguidores en Instagram y es embajador de Gymshark, y aparte de eso, se autoproclama como natural. La cuestión aquí es, que mira el fisicazo que tiene, es extremadamente estético, parece sacado de un anime, y el primer vídeo que vi de él fue este. Y dije, bueno, está muy definido pero no está tan grande, ¿no? Pero claro, luego ves esto y dices, what the fuck, genera cierta duda. También te digo que últimamente está de moda decir que eres nati sin serlo para ganar fama. Pero en cualquier caso, ¿tú qué crees? ¿Este pavo es natural o es natural de su pueblo? Recuerda seguirme.